Suma de bravo pa' que mi gata prenda los motores, que te prepara que lo que viene es pa' que me A mí me dice que si no te me va a chicar, lo que me dice que si te veas que va Todo lo que viene, ella sabe a mi gato, mi gata no pa' la gestión por ti